¡Buenos días, Nakamas! Soy el quinto emperador y hoy os traigo la review del capítulo número 1083 que ya salió hace dos días. Por favor, filtradores, relajen el orto, no hay quien se apañe. ¿Qué es esto de que un capítulo salga el miércoles por el amor de Dios, madre mía, del amor hermoso? ¿Qué tal, Nakamas? ¿Cómo fue el capítulo? ¿Os ha gustado? ¿No os ha gustado? Yo la verdad que tengo división de opiniones en este capítulo. Es un capítulo pues bastante interesante, que suceden cosas potentes y que sin embargo a la vez hay ciertas actuaciones, ciertas cosas que no me terminan de convencer ni por parte de algún personaje ni por parte de cómo Oda ha redactado ciertas cosas del capítulo. Pero por norma general es un capítulo que me gusta bastante, así que vamos a comentarlo. Esto es Nakama. Antes de empezar con la review, como siempre, me encantaría pediros por favor que vayáis ahí debajo, le deis al botóncito de suscripción, que tan vacío lo tenéis, que está ahí Nakamas, que está, pone suscribirse y tócalo Nakama, tócalo, que pongas suscrito, hazme feliz, por favor, quiero comer. El capítulo se llama La verdad sobre lo que ocurrió aquel día y la verdad que coño, con un título así, pues dices, ¡Oh, interesante! Y esta vez quiero comentar la portada, ya sabéis que solamente la comento en ocasiones muy puntuales y esta vez la verdad que me interesa. Y es que podemos ver un Doflamingo, pues bueno, en principio que es un pedido de portada simple y sencillo, ¿no? Con un polluelo, pues que se ha caído del nido y pues como Doflamingo le ha hecho una cama con su abrigo para hacer un poco de nido. Pues bueno, esto realmente por un lado es simplemente un pedido de portada que no tiene ninguna clase de misterio, ya está. Pero se puede sacar un pequeño y rebuscado simbolismo bastante bonito. Y es que recordemos que Dofi fue un tenrubito en su momento y le tiraron a la fuerza de su nido, de su burbuja, que era ser un tenrubito para que tuviera que apañárselas él solito en el mundo. Pues bueno, al final puede ser un poco como ese simbolismo con el pollito este, ¿no? Que se cae del nido y entonces Doflamingo como que de una manera u otra empatiza con el pollo, manda huevos que no empatice con humanos pero sí con pollos, y le hace ese nido pues para que tenga por lo menos ahí su huequito de confianza. Seguro que realmente Oda no quería transmitir nada de esto, pero qué bien ha quedado. Y tras esto comenzamos el capítulo, viajamos al reino Kamabaka, ya sabéis, actualmente la base principal del ejército revolucionario. Vemos cómo es el castillo y la verdad que está bastante guapo y eso que era un reino, pero yo no me imaginaba bajo ningún concepto que hubiera un castillo y la verdad que está bastante pepino. Y Sabo, que recordemos que en el capítulo anterior acabó reunido con Ivankov y con Monkey and Dragon, en este caso explica que los tres objetivos que había que cumplir en la invasión a Mari y Joa efectivamente fueron cumplidos. Por un lado, declarar la guerra al gobierno mundial, algo que ya lo hicieron automáticamente según Sabo, quemara el logo del gobierno mundial, esa garra de dragón o algo así que se llamaba. Por otro lado, consiguieron rescatar a Kuma. De paso, liberaron todos los esclavos posibles. Y el tercer objetivo que desconocíamos que los revolucionarios tenían, pero que nos lo han confirmado aquí y que también han conseguido, es romper la cadena de suministros de alimentación y demás que hacía que llegara la comida a todo lo que es Mari y Joa. Aún así, Sabo explica que a raíz de todo esto alarmaron a las máximas autoridades y gente más poderosa de toda la marina, es decir, a los almirantes que estaban en ese momento en Mari y Joa, Ryukuyu y Fujitora. Y por otro lado, Dragon explica que ha generado en 12 países diferentes, 12 estallidos y alzamientos militares, o bueno, revolucionarios, mejor dicho, contra las coronas de cada uno de los países, siendo 8 los exitosos de estos 12, pero que uno de ellos ha sido volado por algo, el cual es Lulusia. Por otro lado, Ivankov también explica que la Armada Revolucionaria se está encargando de ir destruyendo todos los barcos que se dirijan a Mari y Joa para reabastecer de suministros a lo que es la Tierra Santa. Y aquí explican que esto fue un gran error del gobierno mundial pensar que por el hecho de hacer Mari y Joa en lo alto de la Red Line, que esto ya iba a ser un lugar inaccesible, totalmente protegido y aislado del mundo. Dicen que esto es un gran error, y la verdad que lo es, porque a la vez que es difícil invadirlo, también es difícil llegar a él, con lo que todo suministro que intenten imposibilitar su llegada, lo van a conseguir, y esto es lo que está pasando actualmente. Los tenrubitos van a empezar a pasar por una grave crisis de suministros y de todo, y estos los tenrubitos que viven una burbuja fantástica, pues la verdad que lo van a tener jodido. E Ivankov con una cara de malo malísimo ahora explica que van a saber lo que es vivir en la escasez, con mucho hambre, con pobredumbe... Es decir, o sea, realmente Ivankov aquí, vemos que tiene como una ideología un poco vengativa y malvada, ¿sabes? Algo que en lo personal creo que por ejemplo gente como Ace y Luffy no aceptarían, y sin embargo Sabo lo está aceptando y de hecho quiere llevar a cabo. Y esta es una de las cosas que os he dicho al principio del vídeo, que no me termina de convencer por parte de cómo Oda ha dibujado a ciertos personajes. Entiendo que sea el ejército revolucionario y que quiera derrocar todo este sistema, pero haciendo lo mismo que ellos hacen. Es decir, no estoy justificando ni mucho menos que los tenrubitos no se lo merezcan, porque sí, pero que por ejemplo Sabo, un hermano de Ace y de Luffy, que jamás permitirían eso, lo estén haciendo, me parece un poco en contra de las ideas de One Piece. Y esto, ojo, puede ser que Oda lo haya hecho totalmente intencionado con el fin de darnos a entender que los revolucionarios tampoco es que sean los más buenos de toda la película, que no son Luffy y los Mugiwara. Pero desde luego es un dilema moral que lo deja ahí un poco en el aire y que me gustaría que vosotros en los comentarios opinarais. Y ahora vamos a uno de los momentos más interesantes de todo el capítulo, y es que Monkey the Dragon dice que efectivamente el gobierno está en bastantes problemas con el tema de Mare y Joa, pero que todavía no han sacado sus armas poderosas, que todavía no han sacado a pasear a los denominados caballeros celestiales, caballeros de Dios, caballeros divinos, yo que sé, según la traducción que pongas hay algo, pero bueno, el resultado sigue siendo el mismo, ¿no? Como los caballeros de Dios. Y Oda aquí nos muestra una imagen bastante top, ¿vale? Voy a poneros uno de los coloreados, pero que no difiere especialmente en el dibujo real, ¿vale? Y aquí lo tenéis, en el que, bueno, pues ya empiezan las discusiones y los debates, ¿no? De quién es el personaje, sobre todo ese personaje de ahí que tiene la espadita, una capa y un pelo que puede recordar mucho a Sanks, ¿no? O sea, es un poco la teoría estrella. Pero claro, si Sanks, y supongamos que su tripulación, que imaginémonos que son los otros, fueran estos, ¿qué lógica argumental, qué razón narrativa, qué inteligencia de escritura tendría eso? No tendría absolutamente ningún sentido. O sea, me estás diciendo que los caballeros celestiales que deben ser, o sea, lo más cercano a un Yonkou, a un almirante, a un todo lo que hay por ahí a nivel de fuerza, no van a estar reconocidos por todo el mundo. Y que van a estar tan tranquilamente campando a sus anchas como les salga de la real poronga, por ahí, por isla en isla, isla en isla. ¿Qué pasa si están de repente paseándose por Wano, como pasó hace poco, y resulta que hay una emergencia en Mareilloa? ¿Tienen que ir teletransportándose? Pues no, no tiene ningún sentido que sean Shanks. Luego, mira, vi en Twitter, que esto he decidido guardarlo, yo normalmente paso de las cosas de Twitter, de las teorías y tal, no las leo porque no quiero influenciarme en ellas, pero leí esto y dije, es que estamos llegando a un punto muy malo, tío. Vi esta comparación. Esta comparación. O sea, este tío, que casi se caga encima hace unos años por ver a un rey marino, me estás diciendo que este tío va a ser en la protección de los tenrubitos. ¿Me estás diciendo eso? Entonces, a ver, yo, pues que bueno, tampoco es que sea el dios de las teorías y tampoco voy a tener aquí unos argumentos increíbles, ¿vale? Yo pienso que, por un lado, son personajes que no conocemos, como cualquier otra organización que no necesariamente tendríamos por qué conocerlos. Es decir, presentación de personajes nuevos y ya está, es lo más probable que veo. Y si queremos fumarnos un mega rono a porro como el que tengo ahí detrás escondido, que de vez en cuando le pego un calo para hacer teorías como esta, una opción bastante interesante es que gracias a FilmRed sabemos que Sanks viene de Figgerland, es decir, un lugar gobernado por tenrubitos y que tiene muchas posibilidades de que Sanks fuera de la realeza o incluso un tenrubito. Pues bueno, si sabemos que viene de ahí, ¿por qué razón no podría existir un hermano, un familiar o incluso su padre, tal vez, o alguien del estilo el cual sí que pueda ser este personaje? Lo que ha dejado claro Oda es que tiene toda la intención de hacernos teorizar y confundirnos con este personaje. Oda quiere que pensemos que es Sanks o que está relacionado con él, si no, no lo dibujaría con una espada muy parecida, con una capa negra y demás. Y que se tire por la opción de los clones o de los serafines, la verdad que me hace descartarlo bastante por un motivo muy sencillo, y es que todo eso son experimentos muy recientes. Y probablemente estos caballeros de Dios, pues casi con total seguridad, lleven años y años y años protegiendo al Gorosei, protegiendo a los tenrubitos, a tal vez la marina, y sobre todo al gobierno mundial y Marilloa. Con lo que si llevan años y años protegiéndolos, porque entiendo yo que para llegar a ese puesto hay que ser de una grandísima confianza, incluso superior a la del CP0. Me extrañaría mucho que ahí llegara gente con posibilidad de tener algún fallo genético, cualquier movida, como un clon, un serafín, y aparte de eso, son tan recientes estos inventos que lo descartaría. Para mí es o un personaje, unos personajes totalmente nuevos, o personajes tal vez, por ejemplo este de aquí, relacionado del entorno de Shanks, pero que realmente nunca ha llegado a tener un contacto como tal con él. Sigamos con el capítulo de Nakamas, que hay mucho que hablar todavía. Y Van Gogh explica que a partir de ahora, Sabo tenga claro que va a ser el objetivo número uno a ser perseguido por el gobierno mundial. Esto mola porque puede alimentar esa recta hacia la guerra final, la cual ya está, vamos, más que encendida. Oda explica aquí una cosa mediante Dragon bastante interesante y que realmente se puede llevar a la realidad totalmente. Y es que explica que desde el bando de los revolucionarios, no del ejército, sino de todos los revolucionarios del mundo, pues de los ocho países de las revoluciones y de absolutamente todo, explican que absolutamente todo gobernante que hay lo ven como un enemigo, como un malvado, y que sin embargo que hay gente que realmente no tiene por qué ser así de malvada y puede ser buena, como es el caso del rey Cobra en Arabasta, que desgraciadamente y justo tomó puntería en el blanco, falleció. Bueno, que falleció, que hostias, fue asesinado. Le explican a Sabo que ellos confían totalmente en que no haya sido el propio Sabo quien asesinara a Cobra, pero que necesitan alguna explicación, puesto que hay imágenes que valen más que mil palabras. Y vemos la imagen del periódico, la cual, si recordáis hace muchísimo tiempo, voló todo el mundo y fue cuando la gente de Arabasta, cuando un montón de gente que conocía a Sabo y demás, se quedaron impactados con esa noticia y se pusieron a llorar diciendo que no podía ser verdad, que esto fuera real. Y esa imagen que voló hace ya muchos capítulos por el mundo entero, la vemos hoy aquí y es esta de aquí, en la que vemos, pues bueno, realmente a Cobra asesinado en el suelo y Sabo al lado, que esto, la verdad, que es un out of context increíble. Porque claro, tú lo ves así y dices, efectivamente, Sabo se lo ha cargado, pero lógicamente Sabo no se lo ha cargado. Y vemos aquí, pues eso, que piden que se explique un poco Sabo y hay unas imágenes duras, porque por un lado, Iván Kov deja de sonreír, que siempre está ahí risueño, y se pone como medio serio. Monkey y Dragon tiene una cara de profundidad y de oscuridad, muy top, que da a entender de Sabo, yo quiero creerte, pero necesito que me expliques bien argumentado todo lo que pasó. Y Sabo con una cara de impacto increíble, que obviamente es ante la sorpresa y ante lo de cómo, por qué esta foto, en qué momento. Y tras esto, llevamos a la recta final del capítulo, en la cual hacemos, pues un pequeño flashback a los sucesos que se dieron en Marelloa. Básicamente vemos a muchos tenrubitos haciendo deporte por primera vez en su vida, corriendo y escapando de toda la invasión de los revolucionarios, que están destruyendo, que si los almacenes con las comidas, que si atacando a todo lo posible. Y vemos, es que Oda hace a los tenrubitos para que los odiemos, pero es que literalmente, o sea, mira estas caras de patata recién cocida, de mierda, que me manejan los cabrones. Es que te dan ganas de meterle un puño en la boca. Es que aunque sea la persona más buena del mundo de One Piece, mira esta cara de mula que me llevas. Es que dan ganas de meterle los piños para adentro. Y todos están diciendo literalmente encima que la culpa de esta invasión es de los guardias que son unos inútiles. Así que cuando acabe todo, que todos estos guardias que sean ejecutados por inútiles. Entonces vemos como, pues, uno de estos esclavos antiguos piratas que está ahí paseando a cuatro patas con un tenrubito encima. Dice que es un inútil y que no corre lo suficiente. Así que queda despedido. Acto seguido, coge la pistola, le va a pegar un tiro el tenrubito y justo aparece Karasu, el cual, pues bueno, pues consigue quitar la pistola y dejar casi en bolas al tenrubito. Aquí veremos una sucesión de páginas en las que, bueno, pues básicamente se presentan a tres de los... Bueno, se vuelven a presentar a tres de los capitanes. A Karasu, a Limber y a Morley. Y vemos un poco muestra de poderes de estos capitanes una vez más. Por fin conocemos el poder de Karasu, el cual daba bastante curiosidad, ¿no? Porque eso de que se pueda convertir en pajarracos, en cuervos y de repente regenerarse otra vez y todo el mundo pensábamos que tendría alguna zona mitológica y demás, pero no. Aquí se nos presenta y es la del Ojin, la Akuma no Mi del Ojin. Ojin, sin a camas. Ese polvo negro que sale de los residuos de cuando has quemado cosas, en plan, yo que sé, una madera, la chimenea, que tiene ese polvo negro o de sustancias químicas cuando se queman, o sea, esa humareda rara que se queda que luego se posa en el suelo y es como negro o color ceniza, es eso. ¿Oda? Se ha fumado un porro con esta Akuma no Mi. Y vemos que hay pequeños enfrentamientos interesantes, muy rápidos y efímeros, como puede ser Fujitora, que ahí estaba, recordemos, contra Karasu, precisamente, o Green Bull enfrentándose a Morley en un duelo de gigantes. Vemos que hay un combate bastante interesante y con muchos destrozos, porque se puede ver como que se están cayendo algunos meteoritos provocados por Fujitora, que todo el suelo se está moviendo por la habilidad de Morley, y todo esto lo ven desde fuera agentes de, en principio, creemos que son del CP0, que son los antiguos miembros del CP9 que no sabíamos dónde estaban. Efectivamente, nuestro querido Fukurou, Chapapá, para los amigos, nuestro querido Kumadori, más conocido como Yoyoy, y luego Jabra, Brueno y Califa. Que bueno, esto básicamente pues se están viendo desde fuera, diciendo que la Armada Revolucionaria, para ser tan poca gente, lo están haciendo muy bien, pero ya está. Luego vamos al interior del castillo Pangea, donde está Sabo Infiltrao, esto es algo que ya sabíamos a raíz del anterior Reverie, que está corriendo y buscando, por un lado, a Kuma, que sabe que está dentro del castillo, y por otro lado, las llaves del collar, entendemos que las llaves del collar, precisamente para liberar a Kuma. Ahora vemos una imagen curiosa, que si se ve, bueno, son diálogos un poco sin importancia, pero que vemos un cuadrado de viñetas, que es bastante interesante, porque vemos a tres personajes, que son femeninas, y son tres princesas, casualidad, justo en la misma imagen, no sé si Oda la habrá querido hacer así o no, pero vemos a Shirahoshi, que está ahí, pues sujetando en la mano, supongo que un tontata, o a Sabo, o yo que sé a quién. Luego llegó el Riboni, que está buscando a Kuma, a su padre, y luego justo debajo, la conversación más interesante de todas, y esta sí que es útil, está Bibi, bastante enfadado de pidiendo que ella quiere la protección de Gar, porque está siendo protegida por Rob Luchy, una persona a la cual, bueno, pues se va a dar CP0, pero yo no me fiaría de que me protegiera. De hecho, Luchy le dice que él le puede proteger incluso mejor que Gar, para lo que Bibi, con un buen zasca, le dice, sí, me vas a proteger igual de bien que protegiste a Shirahoshi, ¿no? Y eso es un zasca terrible, porque recordemos que Shirahoshi casi se va a esclava por un tenrubito. Y llegamos al final del capítulo, Nakamas, con el señor Cobra, todavía vivo en ese momento, diciendo que los demás guardias de Cobra no pueden pasar, que solamente Cobra puede pasar a la siguiente sala, la cual, Nakamas, es una sala muy interesante, y es la sala donde se encuentra el Gorosei, porque le han concedido la reunión a Cobra. Y el capítulo se queda ahí, con un Cobra a punto de entrar a la sala donde se encuentra el Gorosei. Este capítulo no puedo decir si es bueno o es malo, podré decirlo a raíz del siguiente capítulo, porque para mí, en este capítulo, nos ha contado un poquito, muy por encima, del tema de los revolucionarios al principio del capítulo, muy poquito, o sea, no ha revelado prácticamente nada. Y al final de este capítulo nos ha dejado una vez más con la mera en los labios y con la intriga, porque está a punto de entrar a donde el Gorosei, el rey Cobra, y puede ser que ahí tengamos la respuesta de por qué lo asesinaron. Entonces, no ha resuelto apenas nada y ha abierto más misterio. Y ahora, si Oda corta aquí, no me va a gustar. Es decir, me va a gustar este capítulo, depende de cuál sea el siguiente. Si continuamos en el Reverie y siguen revelándose cosas, como fue la anterior saga, el anterior arco del Reverie, donde capítulo tras capítulo nos dejaban con hype, pero se revelaban cosas al siguiente, si lo hace así, me va a gustar mucho, porque puede ser un segundo arco del Reverie así cortito, muy interesante. Mientras que si ahora de repente corta y nos vamos a Egghead, me voy a molestar muchísimo, porque necesitamos respuestas, necesitamos ya ir sabiendo cosas, que no vaya abriendo cosas y ya está, sino que empiece a ir cerrando cosas que abrió hace mucho tiempo a la salida del Reverie anterior. Entonces necesitamos ya cerrar cosas y ahora mismo Sabo en el capítulo anterior nos dijo, os voy a contar todo lo que vi en aquel lugar. Pues aunque no sea en un capítulo, pero que sea poco a poco, ahora nos lo vaya contando. Yo en lo personal creo que va a continuar porque es como que Sabo nos ha dado introducción a un flashback, el cual es el que estamos viendo ahora. Entonces, los flashbacks en One Piece son muy buenos, suelen revelar muchas cosas, con lo que yo en lo personal quiero confiar en Oda y creo que ahora tendremos un par de capítulos más, incluso tres, de varios sucesos donde tal vez podríamos ver a Im, atención a esto, podremos entender qué es lo que dijo Cobra o qué pasó para que Cobra fuera asesinado y podremos entender por qué esa foto fuera de contexto donde Sabo estaba al lado de Cobra asesinado. Es decir, se pueden ver bastantes cosas en estos capítulos, pero todo va a depender de si Oda decide continuarnos aquí. Yo quiero confiar que sí, Oda suele ser bastante bueno narrativamente hablando, no creo que la cague, en una situación como esta. Y nada más, Nakamasuelis, hasta aquí llegaría la review de este capítulo número 1083. Eh, nos vamos acercando al 1100 con la tontería. Antes de que os vayáis me encantaría pediros por favor que os suscribieras ahí debajo al canal si todavía no lo estáis para ayudarme a seguir creciendo, para que siga habiendo reviews, más secciones y más cositas. Por lo demás, simplemente deciros que muchísimas gracias por acompañarme una vez más aquí en el canal del Tito Quinto. Regálenme un like si os ha gustado el vídeo, suscribíos si no lo estáis y nada más. Un saludo Nakamas y hasta mi próximo vídeo.